Abierta al público infanto-adolescente de Putaendo y absolutamente gratuita, es la clínica de tenis que se realizará este sábado en una de las calles céntricas de la comuna. Se trata de una iniciativa que es organizada por el Rotary Club de Putaendo, en conjunto con el Club de Tenis de San Felipe, donde se busca estimular a los niños para que aprendan esta disciplina. Max Riquelme, Rotario de Putaendo, formuló una invitación a los niños y adolescentes de la comuna para que se acerquen este sábado a la Plaza de Armas, donde se realizará esta clínica, en la que toda la implementación la pondrán los organizadores. El Rotary Club de Putaendo está organizando una clínica de tenis en conjunto con profesores del Club de Tenis de acá de San Felipe, para todos los niños de Putaendo, que se entusiasmen para que vayan este sábado en la mañana, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Más o menos, para que vayan a practicar y a entretenerse con este deporte, un deporte nuevo para ellos, digamos, con actividades, va a haber un concurso, que sí, van a haber cosas también ahí. La idea con esta clínica de tenis es dar el puntapié inicial a una iniciativa más ambiciosa del Rotary, como es la creación de una escuela de tenis, donde los niños puedan asistir gratuitamente o pagando un costo mínimo. Para ello, la institución Rotary está trabajando con el municipio y el alcalde Guillermo Reyes ya está en la búsqueda de un espacio que permita a los niños participar en clases de esta disciplina. Sería gratuita, esa es la idea que estamos buscando, la manera que sea gratuita o buscar una manera que se pueda financiar o cofinanciar. Lo que pasa es que como es proyecto, tenemos que ir desarrollando la mejor manera de que sea accesible a los niños y también una instancia de entusiasmo, que obviamente que ellos tengan buenas notas y cosas así, para que puedan participar de esta actividad. De esta manera, se espera que este sábado haya una importante convocatoria de niños de entre 8 y 15 años de edad para que puedan disfrutar y aprender tenis. ¿Quién sabe si esta iniciativa y la escuela que se pretende abrir a futuro pueda servir para descubrir nuevos talentos de este deporte que tantas alegrías ha dado a nuestro país?